Buen día, yo me llamo Marcos Martínez, yo estoy con la oficina del bufete de abogados que se llama The Law Offices of Mark Martínez. Ya estamos localizados aquí en Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana, el condado de Orange, y representamos inquilinos solamente contra los dueños de las casas que ya están tratando a desalojarles. Si usted ha recibido una demanda del dueño de la casa, uno tiene cinco días de negocio para responder a esa demanda, entonces una de las cosas críticas es que uno responde y reaccione bien rápido. Nosotros ya tenemos representantes listos para recibir su llamado o texto por el internet. Mi bufete ya está revisado muy bien de nuestros clientes pasados. ¿Por qué? Porque nosotros peleamos bien fuerte para nuestros clientes. Este significa que nosotros sabemos las defensas que uno puede usar para defender contra desalojo. Por ejemplo, podemos analizar el aviso de salir de la propiedad para ver si está correcto. Si hay otras defensas, por ejemplo, como por ejemplo, Breach of the Implied Warranty of Habitability, quebra del contrato callado, también para ver si es un desalojo retaliatorio, cosas así, para asegurar que el dueño está cumpliendo la ley. En respeto de desalojo, la ley dice que todo tiene que estar en orden porque las consecuencias ya están bien graves. Por ejemplo, si uno pierde en desalojo, el share van a venir y van a sacar de la casa. Entonces, por eso es importante que usted, si ha recibido una demanda, que por favor llámenos ahora, y ya estamos esperando para representarte bien. Gracias. Call now, 7-1-4-44-2-9-7-4-1. Thank you.